Las noticias más importantes de este 17 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. El conductor capturado por el accidente ocurrido en el Boulevard de los Próceres el pasado 14 de marzo fue puesto en libertad este viernes 17, luego de pasar tres días en Bartolinas de la PNC. La información ha sido confirmada por familiares de Carlos Portillo, quien en un primer momento fue capturado bajo los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en al menos 12 personas que han denunciado ante la PNC y la Fiscalía. Tras su liberación, se desconoce si será acusado ante un juzgado y seguirá el proceso con medidas sustitutivas. El presidente de la Asociación de Transporte Internacional de Carga pidió a las autoridades salvadoreñas la liberación del representante legal de la empresa propietaria de la rastra, implicada en el múltiple accidente en el Boulevard de los Próceres el pasado martes 14 de marzo. Al gobierno hablamos con el BMT y ellos se excusaron de la orden de aprehensión de la Fiscalía y pido en nombre de todo el sector de transporte de carga que liberen, que lo pongan a la orden del juez, que le limiten la salida del país, que lo llamen periódicamente, el proceso debido. El accidente vial causó el fallecimiento de dos personas, lesiones en 15 más y daños en 33 vehículos, debido al exceso de velocidad y sobrepeso entre 7 a 10 toneladas en la rastra. Yo tengo ofrecimiento de don Ronnie Mendoza, que es el presidente de la Gremial de Pilotos del Transporte Pesado de Guatemala, de don William Piñata también, donde preguntan qué pasó y qué podemos hacer, cómo respaldamos. Y me dijo Ronnie, mira Raúl, me dijo si es necesario, yo de hoy a mañana te cierro la frontera. Sobre los daños materiales y humanos, el presidente de la asociación detalló que están dispuestos a responder económicamente por el hecho, pero consideran que la detención del representante legal envía un mal mensaje. La Asamblea Legislativa aprobó incorporar más de 15.6 millones de dólares al Presupuesto General de la Nación para ejecutar dos proyectos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Según las reformas, 15 millones serán destinados a la ejecución del Programa de Fortalecimiento del Sector Agua Potable y Saneamiento en El Salvador y 600 mil dólares serán utilizados para ejecutar dos proyectos de plantas desalinizadoras de ANDA en las playas de El Majahual y San Diego, en el Departamento de la Libertad. Un hecho de violencia fue reportado al interior del Centro Escolar José Mariano Calderón del municipio de Santiago, Texacuangos, en el departamento de San Salvador. Así lo reportaron autoridades del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, CIMEDUCO. De acuerdo a la versión del sindicato, la tarde del jueves 16 de marzo, una estudiante de sexto grado atacó con un cuchillo de cocina a otro alumno, provocando heridas graves cerca del corazón y la otra en el estómago. El estudiante atacado fue llevado de emergencia a un centro asistencial. Este viernes, representantes del sindicato informaron que el estudiante de 13 años de edad se encuentra estable. Testigos del hecho detallaron que, al parecer, los alumnos empezaron una discusión con golpes y la docente a cargo intentó disolver la pelea, pero no fue posible debido al nivel de agresividad de la misma. Ante esto, fue a pedir ayuda a otros maestros y cuando volvieron, el estudiante ya había sido herido de gravedad. El sindicato de maestros espera que se actúe conforme a la ley y que se respeten a los docentes, pues temen que los culpabilicen del hecho. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.